¿Señora Nelly? ¿Y usted qué sacó? No molestes, palo seco ¡Oh, my! Seguro ha venido a pedir más plata Pero no le vamos a dar Permiso ¿Y esto qué sacó? ¡Mamá! ¡Mamá! Fernanda ¿Qué hicimos? No me soné Además, era bien fea esa canción Ahora que se fueron Ya no tendré que escucharla más Mejor, Fernanda Ya estabas cansada de tanto guachafada, ¿no? Bueno, por fin cerré esa página Ay, ¿cómo se me ocurrió fijarme en un chico tan diferente? Nada que ver Menos mal que nadie se dio cuenta Señora Nelly Permiso No me diga que regresaron Ahora tendré que escuchar otra vez las canciones de Joel En esta casa están todos locos Mami, ¿estás bien? Déjame sola, por favor, hija ¿Qué hacía doña Nelly acá? ¿Tú la llamaste? Yo jamás la llamaría Por mí que se muere esa enana del demonio ¿Qué? ¿Te hizo algo? Isabela, por favor, no estoy de humor para hablar con nadie Mamá, ¿yo te traigo algo? ¡No! ¿Ya se va? Ya no tengo nada que hacer aquí ¿Se puede saber a qué vino? No seas sapo, pipo Y ábreme la puerta No habrá molestado a Madan, ¿no? Yo que tú No subiría hasta en un par de horas Yo soy su mayordomo fiel Y como tal gozo de su plena confianza No hay nada que Madan no comparta conmigo Como quieras, pipo A lo mejor te hace falta Ah, ¿me consigues una escoba? No hay nada que hacer ¿Qué pasa? ¿Le sucede algo? Déjame, Peter Déjame No me sucede nada, Peter Simplemente resbalé y se me cayó la copa Disculpe, Madan, pero... Yo vi otra cosa Peter, me duele mucho la cabeza Vi cómo arrojó la copa contra el piso Con todas sus fuerzas Y si insisto en el tema Es porque nunca había Madan en ese estado Y dado que recién salió de la clínica Me pasa por la cabeza Algunos momentos Temores relacionados con sus nervios Si lo que estás tratando de decir Es que mi estadía en la clínica me ha trastornado Te equivocas Tengo mis cinco sentidos puestos en la tierra Sí, Peter, a ti no te puedo engañar Tuve un ataque de ira Me dejé llevar, pero ya pasó Y de esto ni una palabra nadie Sí Bueno, es bueno que se desahogue con otra persona No le pido que me arroje la copa, ¿no? Pero si quiere puede desahogarse conmigo Contándome todos sus temores, sus problemas Nada importante Asuntos con mi yerno, mi hija, mis nietos Tonterías de vieja chocha Sí, eso es Estoy de acuerdo con usted Esa vieja chocha que viene Habló con usted en privado y le dice cualquier Nelly Camacho no tiene nada que ver con esto